¿Y lo encontraste? ¡Sí, pero el baño del elefante! ¿Bueno, y qué? ¿Pudiste cortar las flores? ¡Sí, pero el elefante me rego hasta el... ¡Oh, hasta el florero! ¡Hola, chicas! ¿Qué están haciendo? Hola, Yuri. Mira, estamos contando de la función del circo de que fuimos ayer. Ay, ¿a poco no estuvo? ¡Pazumecha toda! Mira, me acordé que ahí en Veracruz, junto a mi casa, se instaló un circo. Y estuvo dos años ahí en el circo. ¿Y viste junto a un circo dos años? ¿Y no te afectó? ¡No, no, no! ¿Cómo le afectó y quedó como loquita? ¿Qué pasó, mis domadoras? ¡Hola, chicas! 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 ¿Qué tramposo eres, Jorge? ¿Tramposo? Sí, sí. ¿Me lo pongo en un me lo zapantallé? Me encanta el circo. Bueno, con decirles que un día me huí con un circo completo, me lo llevé. ¡Ay! Jorge, ¿cómo vas a huir con un circo? ¡Se es grandísimo! Es que era un circo de pulgas, mensa. Y cuando me empecé a rascar, me agarró la policía. ¿Cómo que regresarlo, cara? Oye, hablando del circo, les fijaron que fuimos todos, pero ¿có que no fue? ¡Hola, chicas! ¡Hola, Jorge! ¿Ya están listos? ¿Qué ver? ¿Que si ya están listos? Nosotros somos listos, el único menso eres tú, coque. No, que si están listos, van a ir al circo, circo. ¡Qué tonta eres, eh! Lo que tienes de bonita, lo tienes de tonta. ¿Eh? ¿No ves que hoy, hoy nos vamos a ir al circo todos, todos? ¿Pero cuál circo, coque? Tú estás, mira, descelebrado. Fuimos ayer, muchachos. ¡Ayer fuimos al circo después del colegio! ¡Uy, su, uy! Ojo, que fuimos ayer, estuvo súper emocionante. Sobre todo cuando la alambrista iba como que así, le picó un mosco en la cara y le dijo, ¡Hola, estás acá! Yo pienso que la alambrista era como amigo de Jorge, porque en cuanto bajó, luego, luego lo fue a saludar. ¡Bajo mecha que baja es su amigo de Jorge! Mira, yo estaba junto a él y escuché claritito cuando le dijo, ¡Condenado bigotón! ¡El próximo olivaco se lo da a la más vieja de tu casa! ¿De veras? ¿De veras? ¿La función de circo fue ayer? Sí, fue ayer, coque. ¡Yo pensé que era... ¡Ojo! Oye, coque, no llores. ¿Cómo no voy a llorar? Pasa abajo, pasa abajo. ¿Por qué llora? Pues es que nunca he ido al circo. ¿Nunca has ido a un circo? No, y mi tío era domador de leones. ¿Tenías un tío domador de leones? Sí. Es brasileño y es tan valiente que metía la mano en la boca del león más feroz. Le decían, coqueño, el temerario. ¿Le decían? Sí, porque una vez, ¿sabes qué? Le falló el acto y ahora le dicen, coqueño, el manco. Y me den cuenta. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pasumeta es el Pirruri! ¡El Pirruri! Este era Pavarotti, fíjate. ¿Pavarotti por la voz? No, papito, por la panza. Qué chistoso. ¿Por qué lloras? El cachete es de Puerquito Valiente. Oye, mire tú. Borgo, papá, está muy triste porque nunca he ido al circo, pícate. Nunca he ido al circo. ¿En serio? ¿Nunca has ido al circo? Nunca. No cabe duda que en este mundo hay clases. Este naco nunca ha ido al circo. En cambio, a mí mi papi el año pasado me compró dos. ¿Dos circo? No, tenía. Porque uno se incendió y desapareció por completo. ¿No llegaron a tiempo los bomberos? No, ¿qué pasó? Es que el Tragafuegos no había comido en tres días el naco. Y entonces, al ver las llamas, se lo tragó completito. ¡Ay, ya! ¡Me juro! Sí, ya sé. Ya sé, no succiono, ¿no? Suéste. Eso, eso, eso fue uno. El otro, me lo robaron toditito, toditito. Va a su mecha y de este parte a la policía. A su mecha, qué chistosa. ¿Cómo iba a darle parte a la policía? ¿No te digo que me lo robaron toditito? Que se le avisaste a la policía. Qué chistosa la chilindrina deslavada. Qué chistosa. Qué chistosa picada de maldita. Además, esto me robaron. Al otro día, me abrió la policía y me dijo que ya tenían una pista. ¿Ah, sí? ¿Y luego qué pasó? Pues les dije que siguieran buscando, porque les faltaban dos, porque mi circo era de tres pistas. ¡Ah, ya, ya! De tres pistas. De tres pistas, ¿no? ¿No conocen ustedes los circos de tres pistas? No. No. ¿Ni en revistas ni nada? No. No. Pobres. Sí, tres pistas. Mientras en una del circo de nosotros estaba un equilibrista ruso, Vladimir Mayenhofer Pérez Rodríguez. ¡Ah! En la otra, en la del medio, actuaba quién. ¿Quién? 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 Una contorsionista picuda, el Baester Petrovic. ¿Quién era? ¿Y dónde era? Ucraniana. Era ucraniana. No, 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 no. Tenía un ucraniano que parecía yucateca. En la otra, en la última, un mago francés, está increíble, excelente. ¿Un mago? Que primero, primero trabajó en el gobierno del Distrito Federal. Y luego ya le entró de mago. Era el mago Ebon. ¿El mago Ebon? ¿El mago Ebon? El mago Ebon. ¡Mágo Ebon! Ebon, Ebon. Se llevaron el mago. Oye, yo me hice un truco padrísimo de magia, pero necesito que me presten una corbata para hacerlo. Yo, yo tengo una corbata. Sí. No, pero está muy chiquita. La de tu casa es bastante. Sí, la de tu casa no la preste. No, 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 pero mire. Es un trucazo, es un trucazo. No, es magia, es magia, es magia. Miren ustedes. No, espérate. Este es un truco que me enseñó Chen Kai. ¿Chen Kai? ¡Chen Kai, Chen Kai, Chen Kai! Bueno, Copperfield, para que entiendas todo. ¡Ah, tomamos, Copperfield! Agarra la corbata. ¡Éjele! Primero la cortamos, no te asustes, ¿no? Te la voy a regresar con el sustento. Este no deja. Y primero se la corta a la mitad. Luego la agarras y la cortas otra vez. Ok, ¿cuántos cachos tenemos? ¡Cuatro! Y si la cortamos otra vez, ¿cuántos tenemos? ¡Ocho! Parece otra vez completa. ¡Sí, completita! ¡Mira, eh! ¡Mira, eh! ¡Yo sí, pues en mano! ¡Doce! Ok, ¿cuántos pedazos hay? ¡Doce! 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 Ahora decimos las palabras mágicas. ¡Maleta! ¡Jálamela aquí! ¡Jálamela aquí! ¡La corbata completa no eres hernable! ¡Un, dos, tres! ¡Fum! ¡Saga tu corbata! ¡No! ¡Ya entiendo! ¡Ay! ¡Ay, oye, no sé! ¡Nunca me había puesto la corbata de vida, hermano! ¡No! ¡Qué en agua pestosa, sacoteca! ¡Mi corbata de seda italiana! ¿Qué iba a decir italiana? ¿Qué hubieras dicho? Nada más no funciona con las de seda, mi gato. ¡Italiana! ¡Sí, no hay menos con italiana! ¡Sí! Es que yo lo hago con puras y compro en Tepito, hermano. Entonces, estuvo muy divertido el circo. ¡Padrísimo! ¡Uy, sí! El maestro de ceremonias era bien chistoso. Decía... ¡Lenas y caballos güeros! ¡No! Decían damas y caballeros. Bueno, es lo mismo, ¿no? ¡Lenas y caballeros! ¡Les presento al burro! ¿Qué pasaba? ¿Qué? ¡Busquense el burro! ¡No me entienden! ¿Eh? ¿Por qué me estás insultando? ¡No, yo pena! Digo burro, no güey. ¡Clarito, escuché burro! ¡Por eso me enojo! ¿Eh? ¡Dejen de estarse burlando de su director! ¡No se enoje, parientito! ¡Pérese! Isabelita no estaba hablando de usted, pues... ¡Ah, no! ¡No! Oigan, mi manquita, ¿qué es lo que más le gustó a usted del circo? ¡Ay, los cirqueros! ¡Admiro mucho a los cirqueros! ¡Admiro a los cirqueros! ¡Sí! ¡Ay, maestra! ¡Déjeme decirle que yo trabajé en un circo! ¿Usted? ¿Y qué hacía? Seguramente era el del baño o el que vendía las palomitas. ¿Qué te pasa, niños? ¡Yo era la estrella del espectáculo! ¡Ay, sí! ¡Sí, señor! ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque hacía lo que muy pocos han logrado. ¿Qué? ¿Saben qué hacía? Me paraba en un solo dedo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es más, todavía lo puedo hacer! ¡Ah, sí! ¡Eso es fabuloso! Si se para usted ahorita en un dedo, le doy un beso. ¿Eh? ¿Me va a dar un beso? ¡Sí! ¡Por un beso suyo soy capaz hasta de pararme de pestañas! ¡Estra! ¡Qué peche bien! ¡Atención, señoras y señores! Cualquier ruido puede costar Me voy a parar en un dedo Ay, no, ya me paré en un dedo Mi beso, mi beso, mi beso, mi beso, mi beso ¡Esa canota! ¿Usted aquí? Pues si hoy no le tocaba esta clase Lo que pasa es que estaba viendo la tele y ve a una adivinadora que decía Oye, ¿tú tienes a tu novio que trabaja en una escuela? Pues te lo estamos bajando una lagartona fuera, en muchos meses, el lagartona es un poco que me pasa a tomar. ¡Aquí sea, de que no cambie de mí! ¡Aquí sea, de que no cambie de mí! ¡Aquí sea, de que no cambie de mí! ¡No me respete nada, lagartona! ¡Deje mi camino actual! ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a usted? ¡Pártate aquí! ¡Águate! ¡Aquí sea! Además, usted no me meta con mi cojo. ¡Esta maestra maquita es una solzacadora! ¡Sí, sí, sí! ¡Cállate! ¡Cállate! Si separen un dedo le doy un beso, lo digo la mujer. Ahí está, ahí se, digo, si separen dos, le doy dos besos. Y si separen la mano le voy a dar la... Hola, no están plorando mis treses, oiga. Maestra, ¿dónde estábamos? No se ríen, ¿de qué se ríen? ¡Se ríen! ¡Caramba! ¿Dónde estábamos hablando del circo? ¡Corre! Ahí estábamos hablando del circo, maestra. ¿Aquí qué pasó? Por ejemplo, miren, yo quería... En el circo de Pegacruz se presentó un tipo, miren, está bien mamey. Fuerte, pues. Que él podía levantar a su hermano desde los cinco años. ¿Cómo? ¿Y cuánto pesaba el hermano? ¿Cuánto pesaba el hermano? Así, mira, como el pirruri, señor. ¿En serio? Se senta, noventa, revienta. Como una bruma. ¿Eso es una bruma? ¡Eso no es nada! Mi hermanito de apenas tres meses levanta a toda la familia. Ay, a toda la familia mentiroso, pues. ¿Cómo le haces? Pues es fácil. Espera que llegue la noche, ya que estamos todos dormidos. Empieza a llorar y todos nos despertamos. ¡Ya, ya, 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 ya. Perdónenme, pero esa zona quería, eso es nada. En uno de mis circos había un hombre tan fuerte que doblaba todo. ¿Todo? Es más, doblaba las esquinas sin esfuerzo. ¡Ya, ya, 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 ya. Lo va a ponchar, hoy oye. Bueno, pues es que le están dando la pena a Choy. ¡Cállense la boca! ¡Le vas a humilar a Mollera! ¡Malosos, hijos y respetuosos! ¡Oye, mi ruido! ¡¿Quién te le digo? ¡Ya me lo he dicho! ¡Para tu fruta condenada, Renacuada! ¡Déjenme apagarle! ¡El chuchuluco! ¡Usted que le está malo, que ganaba! ¡Es un chuchu nuevo! ¡Me quiero hacer una pregunta entre Rubis, maestra! ¿Qué quieres? Porque le quería preguntar al tiz Rubis ¿Por qué si él cuando sea grande le gustaría trabajar en un circo? ¡Claro! Me gustaría ser el hombre bala. ¡Ajá! ¡Este no puede ser el hombre bala! ¡Oye, es el hombre bola! ¡Apétate! ¡Oigan! ¡Y hablando de panzones! ¡Y panzonas! ¡Venga para acá! ¡Qué cosa! ¡Oye! ¡Vengo panzones! ¡Se le va a conceder todo lo demás! ¿Qué? ¡Desde que hasta acá! ¡No sería de qué ser! ¡Maestra! ¡Maestra! ¡Todos se burlan de usted porque es muy suavecita ¡De él es duro! ¡No! ¡Yo nada más estaba diciendo! ¿Qué? ¿Qué dije? Que si sabía que el tragazable del circo más grande del mundo se puso a dieta ¿Se puso a dieta el tragazable? ¡Sí! ¡También debería de hacerlo usted! ¡No! ¡También! ¡Toma al filorecita de chuelas! ¡Ya nada más! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya lo dijo! 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 ¡Ya que estaba hablando de anécdotas del circo! ¿Verdad? Dice maestra que en una ocasión que fuimos a uno Para demostrarle que yo era la mujer más valiente le dije al maestro de ceremonias que yo entrearía la jaula de los leones ¡Y el té! ¿Y qué pasó? Que salieron huyendo los leones ¡O de miedo maestra no! ¿De qué? ¿De qué? ¡No se dieron miedo! ¡Que no se dieron de pronto! ¡Fue de miedo! ¿Qué dice usted? ¡Fue por el aroma! Oiga maestra aquí en el periódico dice una cosa dice que la gente del circo se está divorciando maestra ¡Ah! ¡Pues sí! Sí, sí, sí por ejemplo el hombre de chicle ya se paró ¿Usted? Y su esposa estaba muy enojada porque siempre lo encontraba pegado debajo de la mesa del comedor ¿Por qué llora? ¿Por qué? ¿Por qué llora? ¡Ah, no! ¿Y por qué llora? ¡No se leía! ¿Por qué llora? Nos conocen anécdotas de circo menos yo porque no he ido a un circo Bueno algún día asistirá ¿eh? Sí Niños mientras tanto saquen su cuaderno porque les voy a dictar Muchachas 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 el pobre Coqui nunca ha ido a un circo ¿Qué les parece? Bienvenidos al circo Bienvenidos al circo Aquí está el mago Harry Peter ¡Harry Peter! Bienvenidos a esta función especial que le vamos a chanchar a todos los niños ¡A todos los niños! Pero en especial al niño Coqui Esta función es para el niño y para empezar esta función les vamos a presentar a las payachitas del circo Las payachitas Nuestras payachitas y Chabelita Y Chabelita La payachita y Chabel para Coqui Lorenita Lorenita Al Lorenita para Coqui Y Churinitia Y Churinitia Y Churinitia Y Churinitia Y Churinitia Y la actuación especial a la que le encanta dar en el cable la maestra Manquitita Manquitita La mamita Y la actuación especial de los payachitos Tintín y Bolita Bolita el Tintín Tintín y Bolita Tintín 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 Coquita que parece una hormiguita con cuerpo de gusanita Aquí está la señorita Les presentamos a ustedes a Plim Plim y sus perritos amestrados con dedicatoria especial para Coquito Para Coquito Porque si él no puede ir al circo el circo puede venir a Coque Aquí están los perritos los amestrados Los perritos amestrados Vuelta Un aplauso para el perrito de Coque ¡Eso! ¡Vale! 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 Un aplauso para el perrito Finalmente ¡Van a cochear! ¡Van a cochear los perritos! ¡Al perrito! ¡Al perrito! ¡Al chico de Coque! ¡Al aplauso fuerte para los perritos! ¡Aplausos! 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 ¿Te gustó Coque? ¡Me encantó! ¡Te gustó de veras! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Yo les agradezco mucho Les prometo no llorar más ¿Saben por qué? ¡Por qué! Porque yo me llamo Coque y tengo unos amigos que me quieren mucho 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 y ahora con su permiso voy a pedirles un autógrafo ¿Sí? ¿Un autógrafo? ¡Ay! ¡A los perritos! ¡El Chico de Coque! ¡El Chico de Coque! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Con Chico! ¡Van a cochear! 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 Gracias.